Tauro, vamos contigo, protecciones angelicales, dejarse fluir, prosperidad, el haz de oro, es un dinero que te paga. Mira, salen las cartas muy doradas, buenas noticias para ti, celebraciones por este dinero, sale así como que un buen augurio. Esto puede ser un aumento de sueldo o una aprobación de un crédito hipotecario. Te aprueban algo en un banco, no es una tarjeta de crédito, es un crédito, un préstamo que te van a dar para que tú remodeles tu casa, compres tu casita, tu carro, bien aspectado para ti, siempre con la sonrisa, ese estado de gratitud, agradecer, cuidarse los hombros, la espalda, la espalda tiene que ver con el pasado, con esa carga que estamos llevando que tenemos que soltar, tenemos que liberar para que esa energía no se contenga dentro de nosotros y en la pareja, comunicación asertiva y efectiva. Para ver tu toque de luz para el día de hoy. La carta que te sale para ti el día de hoy es la carta de la armonía, armonizarte, crear esa tríada perfecta, cuerpo, alma y mente, eso te va a ayudar para tener esa sintonía con el universo, como dicen, así como es arriba, es abajo, así como es adentro, es afuera. La carta, señores, coherente, es un arco iris, todos los colores del arco iris que se asocian a los siete chakras en un cielo con un mar muy azul, el azul tiene que ver con la seguridad, con la protección de San Miguel Arcángel, ese arcángel que siempre corta y libera con su espada transformadora. Es muy importante que hoy es un buen día para prender una velita para armonizar y equilibrar estas energías yin y yang. Recuerda que estas cartas te van a ayudar muchísimo no solamente a trabajar el atributo, sino los potenciales que están dentro de tu corazón.